Hola que tal, saludo cordial para todos en la ciudad de Barranca Bermeja, compañeros en estudio, televidentes en toda la región del Magdalena Medio y el departamento de Santander aquí en las afueras del estadio de San Petersburgo, está aquí al lado pero por el tema de iluminación bueno, nos hemos ubicado aquí, ya acompañado con colombianos que han venido a disfrutar de este mundial y lo primero que han hecho aquí en San Petersburgo es darnos la bienvenida, welcome, la bienvenida si, como es, hola, que tal, hola, hello, hola, bienvenido a San Petersburgo, tu, Colombia, Colombia hola, ahí está la bienvenida, diga, Barranca Bermeja, ciudad, city, Barranca Bermeja, hola, city, Barranca Bermeja Barranca Bermeja, Santander, 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 bueno, Colombia, ahí está el saludo, y por aquí unos santandereanos, hola, que tal, de dónde es, yo soy boyacense, boyacense, pura sepa, de dónde es amigo, de Giron Santander, de Giron Santander, los amigos de dónde, del Palenque Giron Santander, también del Palenque Giron Santander, como es que se dice de Giron en ruso, Giron, vaya, Giron, ¿cómo sería Barranca Bermeja? Barranquisqui, Barranquisqui, bueno, muy bien, bueno, y qué tal la expectativa de Colombia en este, Colombia, Colombia en este mundial, vamos, vamos bien, vamos bien, Colombia tiene bastante, bastante bauje aquí, estaba entre los favoritos, eso esperamos que así sea, bueno, el amigo, ¿dónde viene? De Bogotá, de Bogotá, bueno, y qué tal, pasando ya a octavos, ahí demostramos que tenemos un buen fútbol, listo, pasando a octavos, un buen fútbol, ¿cree que podemos superar lo hecho en Brasil? Claro, claro que sí, se tiene un buen equipo, pues gracias a Dios esto, todos vienen en un gran nivel, y esperamos por lo mejor de Colombia, el apoyo siempre nosotros los colombianos, que lo va a tener, listo, muy bien, bueno, nos despedimos, bye, bye entonces, bye desde Rusia para Colombia, bye, 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 chao, nos vemos en una próxima emisión con más, desde Rusia, enlace a televisión, pasión por el deporte, presentes. Colombia, 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 Polkowalski, Polkowalski. Americana de Servicios, empresa especializada en mantenimiento y aseo institucional, eficiencia y confiabilidad. Doctor Miller Guzmán Cruz, abogado especializado en derecho penal y público. Ártica, agua refrescante, un producto que refresca nuestro progreso.